Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios Tus besos son, son como un caramelo Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios Tus besos son, son como un caramelo Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios Y un agullo, un agullo de historia Mil felicidades, buenas tardes para todos